Ok. Iniciamos en 5, 4, 3, 2, Q. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Palacios y el día de hoy me da mucho gusto estar con ustedes en esta transmisión del programa Jóvenes con Alep en Casa. Esta transmisión fue preparada para que juntos podamos descubrir el mundo y convivir con nuestros amigos, con nuestras amigas y seres queridos, realizando alguna de las actividades contenidas en el cuadernillo número 1 del programa Jóvenes en Casa, el cual fue elaborado por la Subsecretaría de Educación Media Superior. Te invitamos a que te sumes a esta comunidad para que juntos aprovechemos esta temporada construyendo nuevas experiencias de lectura, arte, deporte y de apoyo socioemocional que ayudará a cuidar mejor de nosotros mismos, de quienes nos rodean, pero también del medio ambiente. Hoy nos van a guiar a realizar estas actividades, por un lado, Araceli del Rosario Rosado Mó, ella es orientadora educativa del plantel CONALEP 21 de Ciudad del Carmen en Campeche, y también nos estará apoyando Erika Flores Martínez, jefa de Proyecto de Desarrollo Integral del Estudiante. Ella es del plantel CONALEP Atizapan 1 en el Estado de México. Y bien, no sé si ya estamos listos con Araceli para que podamos iniciar con la actividad, por lo contrario, nos iremos con Erika Flores. Gracias. 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 Iniciamos contigo, Erika, ¿te parece? Adelante, por favor. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos estudiantes de la familia CONALEP que nos acompañan el día de hoy. Un saludo afectuoso desde el Estado de México. Ahora vamos a trabajar las actividades revalorizando actores sociales, mismas que se encuentran en las páginas 6, 7 y 8. La pandemia del COVID-19 nos ha permitido valorar la esencial labor de algunos actores sociales, sin los cuales no podríamos mantener nuestra salud y la realización de actividades diarias. En este ejercicio vamos a crear un dibujo tipo cómic acerca de los actores sociales clave en esta pandemia del COVID-19, cuyo trabajo consideras está ayudando al país e incluso a tu comunidad. Para esto, te pedimos que reúnas a tu familia y entre todos reflexionen cómo se podría valorar más a estos actores, aún después, cuando ya estamos fuera de la pandemia. Piensa en cómo podrían motivar a las demás personas a ser conscientes acerca de los trabajos esenciales que realicen diariamente un gran número de personas en nuestro país. Si te sientes creativo, agrega eso al cómic también. Puedes usar como ejemplo a alguno de los siguientes actores sociales, o bien otro cuya labor consideras de vital importancia en estos momentos. ¿Qué te parece pensar en enfermeras, enfermeros, doctoras y doctores, personal de limpieza en los hospitales, maestras y maestros, campesinos y productores, recolectores de basura, comerciantes? Piensa en quién más sería un actor social clave. Al terminar tu cómic o cuento, podrás resolver la siguiente sopa de letras. Puedes hacer tu actividad con la familia. El que termine primero será el ganador. Muchas gracias, queridos estudiantes, por su participación. Y regresamos contigo, Jorge. Muchas gracias, Erika. Pues bien, jóvenes, pues ya tienen tarea para realizar su cómic y ya les dieron ideas y sugerencias. Júntense con la familia, con sus amigos o con quienes tienen cerca, obviamente guardando la sana distancia en estos tiempos de contingencia y que podamos trabajar sobre estas actividades que nos acaba de sugerir Erika. No sé si ya estemos listos ahora sí con Araceli para que podamos entonces ir a la actividad que Araceli nos tiene preparadas para este momento. Adelante, Araceli, por favor. Adelante, Araceli, por favor. Bueno, sin lugar a dudas. Por favor, hacer este tipo de actividades con la tecnología que siempre es una herramienta muy tremenda para que podamos salir adelante con investigaciones, con actividades, con un sinfín de cosas. A veces también nos juega la mala pasada y tenemos por ahí algunos contratiempos. Ahorita estamos teniendo algún detalle con el audio de Erika, tal vez con alguna llamada telefónica, ya que sí la estamos viendo en imagen. Probablemente con alguna llamada telefónica pudiéramos agregar el audio para que ella pudiera compartirnos justamente lo que tiene preparado para nosotros. Si ahí en producción nos pudieran apoyar y mediante una llamada telefónica tenerla lista para que no perdamos la oportunidad de escuchar lo que tiene preparado para nosotros. Si eso fuera posible, nos ayudaría muchísimo. Queremos aprovechar para saludar a todos los que ya nos están saludando. Tenemos ahí saludos desde Sinaloa. Tenemos algunos compañeros del Estado de México que mediante el chat nos están escribiendo, nos están consultando algunas cosas, entre ellas que si este tipo de actividades se está permaneciendo grabada para que lo pudieran consultar más adelante. Parece que hay algunos compañeros que les va a ser complicado estar en estos momentos al pendiente de estas dinámicas, pero en un tiempo más adelante van a poder tener conectada, más bien subido todo al canal de YouTube del colegio. Entonces, estén al pendiente ahí en YouTube para que podamos después disfrutar de esto que nos están compartiendo nuestras compañeras. Si ya tenemos lista la llamada, se daría entonces el tiempo para que pudiera compartirnos, por favor. Si la tenemos en línea telefónica. Adelante. Es un placer placer platicar con ustedes a través de este medio. Esta actividad que está en el cuadernillo en las páginas 13 y 14 se llama Trabajando con el estrés. Es muy probable que permanecer en casa durante todo este tiempo que genera un poco de estrés en ti y en los integrantes de tu familia. Por ello, te recomendamos la 10 actividad. Trata de seguir los pasos al pie de la letra. Recuerda que puedes compartir esta actividad con tu familia o bien puedes hacer el ejercicio tú solo o sola y puedes llevarla a cabo cuantas veces consideres necesario durante este periodo en casa. Las instrucciones para la actividad son las siguientes. Número uno, busca un lugar tranquilo y libre de interrupciones. Dos, identifica si has experimentado alguno o varios de los síntomas de estrés como pueden ser dificultad para concentrarte, alteraciones del sueño, fatiga, dolores de estómago, de cabeza, erupciones en la piel, comer compulsivamente o experimentar pérdida del apetito, problemas de respiración, tensión muscular, ansiedad, irritabilidad, entre otros. Como número tres, tenemos que si has experimentado más de estos síntomas, es muy probable que estés padeciendo estrés. En el número cuatro, vamos a notar en el siguiente cuadro las situaciones que creas que te están causando este estrés y las actividades que puedes hacer en casa que podrían ayudarte a canalizarlo. El objetivo de esta actividad es gestionar las emociones de tal manera que puedas transmitirlo a una actividad externa. A continuación, veremos los cuadros. En este caso, este lo realicé con mi información, pero para los alumnos, ya sea que lo tengan impreso o lo podemos hacer en hojas blancas o en hojas de cuaderno, pues en la parte de arriba, como es de costumbre, ponemos nuestro nombre, la fecha, recordar que la actividad se llama Trabajando con el Estrés. En esta hoja, vamos a hacer una división de cuatro partes aproximadamente iguales. En el primer cuadro, vamos a poner la indicación que hay que resolver en el cuadro que está a un lado. Las situaciones que me estresan, que no puedo cambiar porque no depende de mí. En la parte de abajo, vamos a poner las situaciones que sí puedo cambiar o evitar. En el siguiente cuadro, en el segundo, ahí se van a poner las actividades que generalmente tú realizas que te calman o te relajan. En el primer cuadro, ponemos lo que es, qué actividades como ejercicio puedes practicar tú. ¿Qué tipo de actividades? En el cuadro de abajo, posteriormente, vamos a poner otras actividades que te gusten hacer, que pueden ser artísticas, pasatiempos y entretenimiento. En mi caso, pues también lo hice con papel, en hojas de papel, y ya lo tengo resuelto. En la primera parte, me dice situaciones que me expresan que no puedo cambiar porque no depende de mí. En mi caso, puse no poder ir a lugares habituales como el trabajo, parques y cine. En la primera parte, aguantar las altas temperaturas en el cuarto, sobrellevar mis alergias y el exceso de trabajo en el hogar. En esa primera parte, pues ahí le toca a los que participen en casa contestarlo. En el segundo cuadro, en el segundo cuadro, el de abajo, en las situaciones que me expresan, que identifiqué, que sí puedo evitar o cambiar, están los momentos de aburrimiento, lidiar con mi esposo, el sedentarismo y la obesidad. Ahí identificamos estas partes. En los resultados del segundo cuadro, en mi caso, puse en algún ejercicio la tumba y el aeróbico. Y en las otras actividades, leer, escuchar música, tocar la flauta o pudiera ser cualquier otro instrumento musical, y tomar curso, en este caso, de computación. Entonces, ese sería el trabajo en esta actividad. Ahorita vamos a seguir con la traducción y posteriormente regresaré para resolver inquietudes, dudas, para que ustedes participen y nos manden sus comentarios. Muchas gracias, Araceli. Enviamos un saludo hasta Campeche. Y definitivamente, yo creo que todas estas dinámicas y todos estos comentarios que nos haces, nos van a servir para que no nada más los jóvenes estudiantes puedan trabajar con su estrés, sino también nosotros podamos trabajar con ello. Bien, vamos ahora con Erika para que nos pueda hacer las reflexiones que tiene de la dinámica que ella ya nos puso hace un momento. Adelante, Erika, por favor. Sí, está todavía Erika en línea, ¿verdad? Sí, está Erika todavía en línea. Les comentaba hace rato que este tipo de transmisiones van a estar disponibles más adelante en el canal de YouTube del colegio para que ustedes puedan checarlas, no nada más estas, sino otras actividades que ha habido de parte del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Se están subiendo a la página de YouTube en el perfil del Conalep para que puedan ustedes disfrutar de ellas, para que puedan tomarlas en cuenta para lo que les pueda ser de utilidad. En estos momentos estamos esperando que Erika pudiera retomar la palabra para que nos pueda hacer las reflexiones de la primera dinámica que ella nos compartió sobre los cómics. Entonces, Erika, deseamos que continúes con tus reflexiones, por favor. Bueno, seguimos en esta parte, queridos radioscuchas y televidentes. Podemos resumir que esta actividad resulta muy útil para poder reflexionar y ver cómo estamos reaccionando ante la contingencia y posteriormente ponernos en acción para disminuir o eliminar lo negativo. Es un espacio en donde podemos pensar, ¿cuántas veces nos detenemos a observar lo que sentimos, pensamos y vivimos? ¿Qué hacemos o cuántas veces nos ponemos metas para disminuir o eliminar lo que nos estresa o lo que no nos gusta? Quizás muchos sí, quizás otros nunca lo han hecho. Pero entonces, todos tenemos que darnos cuenta que este tiempo... Vamos a esperar un momento más para que volvamos a escucharla. Ahí tenemos otra vez una visita con el audio. Ahora tenemos una oportunidad de ser mejores y de ser la adversidad. Todos estos conceptos y toda esta situación se relacionan con un término conocido como la resiliencia, que en pocas palabras es la capacidad para afrontar, superar y salir fortalecidos de eventos adversos. También va acompañada de emociones positivas. Por eso, si recuerdan, en la actividad que les acabo de explicar, se trata de gestionar estas emociones y luego transmitirlas a una actividad externa. El darnos cuenta de qué somos capaces de hacer, de qué somos capaces de enfrentar y salir avantes. Esta resiliencia es un término muy importante debido a que debe desarrollarse desde la niñez, como un proceso que involucra características personales y contextuales. Cuando se logra esto, el sujeto se siente capaz de hacer, sentir y pensar. Un punto para potenciar la resiliencia en cualquier época de la vida es la ventilación emocional controlada. Y es lo que se pretende con lo que hacemos en esta actividad. Vernos a nosotros mismos, conocernos. Porque al conocernos y ayudarnos, podemos ayudar a los demás. Todo esto forma parte de una educación socioemocional que es la parte de los conocimientos que adquirimos en los niveles educativos. Forma parte de la inteligencia emocional también, la cual se va desarrollando poco a poco. Este es nuestro objetivo. Esto es lo que se quiere transmitir a los jóvenes y a toda la familia en donde se encuentren. Ese es nuestro objetivo. Pues esperamos que les haya servido y principalmente a los alumnos, aprender a desarrollarse, aprender a perder ese miedo también de hablar de sus emociones, de compartirlas, de enfrentarlas y buscar esa solución. Recordemos, todo tiene solución. Solamente tenemos que tener creatividad y hacerlo. Tener esa voluntad. Y si se va a poder. Eso creemos. Jóvenes, personas resilientes. Capaces de sobresalir ante cualquier adversidad. Eso sería mi comentario hasta ahorita. Muy bien, muchas gracias a la serie del Rosario. Queremos agradecer por tu participación. Y bueno, queremos aprovechar para enviar un saludo a todos los compañeros que nos han estado escribiendo en el chat de diferentes partes de la República. Ahí no me veo, pero creo que sí me escucho. Quiero darles las gracias y, bueno, jóvenes estudiantes, les queremos invitar a que durante los próximos días desarrollen las otras actividades de su cuadernillo, tales como Mi Cuento, Seamos Investigadores y Moviéndonos en Casa. Les queremos hacer una atenta invitación para que el próximo martes 19 de mayo, a la misma hora por este mismo medio, previo, estaremos checando los aspectos técnicos para que pueda todo salir como debe de ser. Y bueno, para que juntos realicemos algunas de las actividades del cuadernillo número 2. Queremos ver si tenemos algunas preguntas por aquí. Mientras tanto, les enviamos saludos a compañeros que nos saludan desde Hermosillo, a compañeros que nos saludan del Estado de México, a compañeros que nos están saludando desde Guerrero. Tenemos saludos desde Jalapa, tenemos saludos desde Michoacán, tenemos saludos desde Sinaloa, queremos enviarles un cordial saludo. Y bueno, quisiera darle el uso del micrófono a Erika para que pudiera hacernos las reflexiones de la dinámica del día de hoy. Adelante, Erika, por favor. Gracias, pues simplemente creo que las actividades que están diseñadas en los cuadernillos nos van a permitir a nuestros alumnos, sobre todo, el poder interactuar de otra manera con sus familias a través de actividades muy sencillas. La que presentamos el día de hoy, como lo habrán visto, es muy, muy fácil. A los muchachos se las da, de repente, el dibujar, el crear. Entonces, yo creo que pueden utilizar desde el papel, hay algunas aplicaciones en la computadora, en el teléfono, y ellos son hábiles en este sentido, que puedan utilizar las herramientas tecnológicas en la medida de lo posible para realizar creaciones y que puedan tener ahí una convivencia también con su familia. Sí, sería todo por mi parte, Jorge. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues queremos mandarles un saludo a Campeche. Compañera, muchas gracias por su participación, por sus reflexiones, por la dinámica, por hacernos pensar que es importante atender el estrés que nos genera estar en esta contingencia y estar encerrados. Pero también la oportunidad que nos permite este tipo de contingencias de poder explorar otro tipo de dinámicas, otro tipo de actividades, otro tipo de aprendizajes y la verdad es que hay que aprovecharlos. Les repito, esta transmisión se va a subir después al perfil del colegio en YouTube para que lo puedan revisar nuevamente, para que lo puedan checar. Mientras tanto, enviamos un saludo y un abrazo hasta Campeche, al Estado de México también, y agradecemos a nuestras participantes por compartirnos su experiencia el día de hoy. Muchas gracias. Pueden consultar también más actividades que pueden realizar en casa visitando la página recursosvirtuales.conalep.edu.mx. Y quiero invitarles a que recuerden que cuentan con el apoyo de toda la familia Conalep, que está conformada por docentes, por personal administrativo y directivo. Así es que hasta la próxima. No olviden invitar a que otros de sus compañeros y compañeras se unan a estas actividades. Les enviamos un cordial saludo. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Podemos finalizar, maestro. Maestro Eliel. Sí, gracias. Bien. Gracias.